La Biblia promete, sanidad y larga vida. Y esa es la voluntad de Dios para ti, sanidad y larga vida. Es cierto, quizás tú estés pensando, pero algún día tengo que morir, y si es ahora, pues ni modos. Pero la voluntad de Dios para ti es, sanidad y larga vida. Él es prolongación de tus días. ¿Le creerás a Él? Efesios 5.30 Porque somos miembros de su cuerpo, de su sangre y de sus huesos. Primera de Tesalonicenses 5.23 Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Oseas 13.14 De la mano del Seol los redimiré. Los libraré de la muerte, oh muerte, yo seré tu muerte, y seré tu destrucción. Oh Seol, la compasión será escondida de mi vista. Éxodo 20.12 Honra a tu madre y a tu padre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Deuteronomio 5.33 Andad en todo el camino que Jehová nuestro Dios os ha mandado, Para que viváis y os vaya bien, Y tengáis largos días en la tierra que habéis de poseer. Deuteronomio 11.21 Para que sean vuestros días y los días de vuestros hijos tan numerosos sobre la tierra Que Jehová juró a vuestros padres que les había de dar, Como los días de los cielos sobre la tierra. Primera de Crónicas 29.28 Y murió en buena vejez, lleno de días, de riqueza y de gloria, Y reinó en su lugar Salomón su hijo. Job 5.26 Vendrán en la vejez a la sepultura, Como la gavilla de trigo que se recoge a su tiempo. Salmos 91.10-16 No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, Que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás, Ollarás al cachorro de león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Proverbios 3.1-2 Hijo mío, hija mía, no te olvides de mi ley, Y tu corazón guarde mis mandamientos, Porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Proverbios 9.11 Porque por mí se aumentarán tus días, Y años de vida se te añadirán. Eclesiastes 7.17 ¿Por qué habrás de morir antes de tiempo? Isaías 40.31 Isaías 65.22 No edificarán para que otro habite, Ni plantarán para que otro coma, Porque según los días de los árboles, Serán los días de mi pueblo, Y mis escogidos disfrutarán la obra de sus manos. Hijos, hijas, Obedeced en el Señor a vuestros padres, Porque esto es justo. Honra a tu papá y honra a tu mamá, Que es el primer mandamiento con promesa. Para que te vaya bien, Y seas de larga vida sobre la tierra.